Obviamente, si hubo un vídeo de cómo funciona un coche eléctrico y qué partes fundamentales tienen, tenía que haber pues una parte 2 en la que hablemos de las ventajas de tener un coche eléctrico. Y diréis, vale, está muy bien que me hables de las ventajas y de los inconvenientes. He hecho una colaboración con el canal de Todo Mecánica. Tenéis el vídeo, link que envío con todos los inconvenientes de tener un coche eléctrico. Al detalle, también serán 10 inconvenientes, al igual que este vídeo, que serán 10 ventajas. Así que ya mismo, vamos con las 10 ventajas de tener un coche eléctrico. Las primeras ventajas que os contaré serán puramente del comportamiento de un motor eléctrico, del coche. Y poco a poco, hasta el final de las ventajas, hablaremos de cosas que repercuten, digamos, colateralmente sobre otro tipo de cosas. Ventajas fiscales, seguros, aparcamientos, etcétera, etcétera. La primera ventaja de la que os voy a hablar es que un motor eléctrico tiene un 90% de eficiencia frente a un 30-35% de eficiencia que tiene un motor de combustión. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de la energía eléctrica, un 90% es aprovechable y solo se pierde un 10% en el camino. En cambio, en un combustión, de 100%, al final aprovechamos un 30-35%. Y todo el resto son pérdidas térmicas, pérdidas por rozamientos, es decir, se pierde mucha energía por el camino. Seguro que lo habéis escuchado muchas veces, es que es cero emisiones. Efectivamente, un coche eléctrico es cero emisiones. Ahora bien, aquí hay que poner unos paréntesis porque es cero emisiones el coche. Si la energía eléctrica con la que se ha cargado se ha producido también con energías renovables, pues sigue teniendo un pase. Ahora bien, si la energía eléctrica se ha creado a través de centrales térmicas, nucleares, etcétera... ¡Ah! Esto es un tema un poco más complejo, pero bueno, no vamos a entrar en el detalle este. Son muy poco ruidosos. Esto puede ser una ventaja, obviamente también puede entrar en la parte de inconveniente, porque hay muy poquita adaptación social. Muchas veces la gente tiende a cruzar, a veces por el sonido de un coche. Y si no lo oímos, pues cruzamos y a lo mejor nos podemos llevar algún susto. Aparte, yo creo que a muchos de nosotros nos gusta que el coche suene, que el coche petarde. Pero bueno, esto ya son cosas subjetivas. Objetivamente puede ser una ventaja para reducir la contaminación acústica en ciudades. Son muy silenciosos. ¡Hostia, pilates! ¡Qué bonis! ¡Hostia, pilates! ¡Oh, que son de bonis! ¡Me encantan! Son motores más compactos, los eléctricos que los de combustión y no tienen, por lo normal, no tienen caja de marchas. Incluso ha habido coches a día de hoy que se han hecho de combustión y se han adaptado a eléctricos. Y de hecho, tú ves el vano motor, tú abres el capó y dices, ¡Ostras, pero si está medio vacío esto! Porque un combustión ocupa más, por lo más general, que un eléctrico. Y lo que os digo de las marchas, así como en un combustión, pues tenemos 4, 5, 6 marchas. En un eléctrico, solamente con una marcha, ya cubres todo el rango de velocidad del vehículo. Un coche eléctrico y quinta ventaja ya implica, pues, menos averías, lleva menos componentes. Hay ciertos líquidos que ya no se utilizan. Aceites de líquidos, de filtros. En la ITV, por ejemplo, ya no tendríamos la prueba de gases. Y uniendo con la quinta, el mantenimiento, por norma general, también es más económico. Como hay que revisar menos líquidos, hay que revisar menos componentes y que lo que haya que realmente comprobar es, por ejemplo, el motor y el estado de la batería. El par eléctrico es prácticamente instantáneo, es decir, tenemos toda la patada de par al inicio. Os voy a dejar una gráfica por aquí del par en un eléctrico. Fijaros que comienza totalmente en el máximo y va decreciendo, a diferencia de un combustión en el que el par va aumentando. Por eso, generalmente, y muy a grosso modo, un eléctrico y un combustión de similares características, la patada inicial hace que el eléctrico se adelante bastante con respecto a un combustión, pero a medias y largas velocidades sea el combustión el que le acaba adelantando. Arrasgos generales. Y estas tres últimas ventajas ya son, digamos, efectos colaterales de tener un coche eléctrico. Mirad, por ejemplo, aquí en Barcelona, desde el 1 de enero entró en vigor un tema de emisiones, una ley en la que no se permite la circulación en un periodo de horas con determinados coches y según la emisión de gases. Con un eléctrico, este problema no lo tienes. Madrid, Barcelona, ciudades grandes donde la contaminación es muy alta, con un eléctrico vas a poder circular por la ciudad sin problemas. Los seguros pueden ser más baratos, se fomenta la compra de los coches, por lo tanto, las matriculaciones suelen ser más baratas. Facilidades en el pago de impuestos de vehículo de tracción, pues las hacen más económicas para vehículo eléctrico. Al final es una manera de fomentar de que la gente se vaya pensando eso de comprarse un coche eléctrico. Es más, os diría que hay ciertos países que colaboran económicamente para que si tú te quieres comprar un eléctrico, pues ellos colaboran con un porcentaje de lo que cuesta el coche. Esto pasa bastante en países escandinavos, si no me falla la memoria, Dinamarca, Suecia, Noruega, etcétera, etcétera. Y por último, y también en determinadas ciudades y en determinadas zonas, es más fácil y más económico aparcar con un coche eléctrico. Zonas azules, zonas verdes... No, 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 no. Hay que tener la tarjeta de identificación de que poseemos un coche eléctrico. Así que esto, este detalle, atentos. Ventajas muchas, incluso más que inconvenientes. Pero bueno, cuando veáis el vídeo de inconvenientes más o menos os haréis una idea. Porque sí que es verdad que hay más ventajas, como bien os digo, pero los inconvenientes tienen bastante peso. Temas de autonomía, puntos de recarga... Y al final, cada uno, pues, con este cúmulo de información, tiene que decidir si hacerse con un eléctrico o no. Lo que está claro es que todavía, pues, a nivel de gobiernos, a nivel de eléctricas, a nivel de producción energética, se tiene que adaptar todo mucho más. Porque ahora mismo, si cambiásemos, por ejemplo, todos los coches de combustión por coches eléctricos, no habría abastecimiento suficiente. Sería un colapso energético un poco. Un poco interesante. Así que tiene que ser progresivo y gradual. Y ya cada uno, pues, va decidiendo si sigue con un combustión, si se decide por un eléctrico, por un híbrido. Y hasta aquí las 10 ventajas. Ha sido un grosso modo. Yo, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, dejadme la cajita de comentarios. Intentaré responderla. Intentaré, pues, que quede lo más claro posible. Y ya sabéis que tenéis link en bio. No solo el vídeo de las 10 desventajas de tener un coche eléctrico, que muchas de ellas unen con lo que os he contado en este vídeo. Que además es una colaboración con otro canal. Y aparte tenéis el enlace al vídeo que hice hace poquito de cómo funciona un coche eléctrico y cuáles son las partes fundamentales para dejar ya el tema del coche eléctrico un poquito cerrado. Nos vemos con más proyectos y más vídeos muy pronto. Un abrazo. Chao, chao.